¡Hey! ¡Qué what's up amigos de YouTube! Aquí The ChosenWare reportándose para un nuevo vídeo y estamos aquí en Cuphead y estamos justo donde lo dejamos en el anterior episodio en el cual estábamos luchando contra las señoritas calamarias que nos costó bastante. Nos costó bastante. La calamaria waifu. Ok, no. Pero bueno, básicamente eso. Ahí tenemos la bandera y lo que he hecho fuera de grabación es pasar esto en Pacífico. Estuvo difícil, estuvo difícil. No tanto como pensé que iba a estar, pero estuvo difícil igualmente. Ahora nos toca algo chungo. Dicen por el patio que este es chungo. Así que vamos al combate. Supongo que si es el caso, que creo que lo será, pues será el típico episodio peleando contra un solo jefe. Aprendiendo patrones y, pues, al fin y al cabo venciendo. El que persevera alcanza, se dice por ahí. Veremos, veremos. A ver, lo primero es que solo te puedo hacer daño en el centro. Uy, cuidado. Esos parecen los típicos aliens de Space Invaders o algo así. Bueno, pero bueno, pero bueno. Empezamos chungo, eh. Empieza chungo el asunto. Ah, vale, que no. Tampoco te permite. O sea, que tienes que hacer algo en plan así. Y no te permite disparar cuando estás... Vale, vale. Joder, pues sí que es chungo, eh. Si es que debí desde un principio destruir el aparatito ese. Sí, eso va a ser lo primero que destruya. En las futuras... Para futuras referencias, básicamente. Venga. Venga, ahí está. Cuidado, 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 cuidado. Joder, joder. Y eso es la primera fase. Pues bueno, ya sé por qué dicen que es chungo. Ya veo. Ahora todo tiene sentido. Venga. Ah, vale, que tira eso. Sí, destruyo eso primero, vale. Pues voy a atacar desde aquí. Así. Sí, igualmente es más fácil hacerlo así. Pero con diferencia. ¡Mustia! ¡Mustia! Cuidado. Joder. ¡Puedo! Joder. Joder Joder, ¿en serio? Y esa era la... Vale, vale Pues en principio No es que sea que dure tanto Sino que va por partes Y ahí mal vamos Venga Es que, madre mía Hay que estar atento a todo Igualmente, como digo Voy a empezar con este aparatito Creo que va a ser lo mejor Venga Ahí está En el Kokoro Pues esa primera fase Es fácil Si lo haces bien Lo malo es que, por ejemplo Esas bombas Se quedan en plan Joder Vale, esto no es difícil En principio Chungo sí, pero Esa... Bueno, si eso es todo No es tan difícil Venga, que me puedo tardar 20 minutos Me lo creo perfectamente O hasta más Pero así Super épicamente Exageradamente difícil Como dicen No tanto Que es difícil Lo tengo claro Joder El imán Ese Que viene con el imán Positos Esta fase Probablemente Mientras no me venga Uno por detrás Todo va a ir bien Joder Venga Venga Intentémoslo otra vez ¡Laa! Pollé lo que no sé es de dónde están saliendo las bombas quizá debería usar esto aquí y pasar del tema ya que ahí es donde me golpean más ya esta parte es algo más tranquilo es más concentración y eventualmente golpeándole conseguiremos conseguiremos vencerle o vencer esa faz joder y que me ha movido bueno venga venga bien 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 muy bien muy bien muy bien ahí está y ahora venga venga y es que hasta creo que así va a ser mejor atacarle venga y ahora ataca joder y ahora atacar les puedo no no les puedo hacer parry pues bien o sea me ha parecido un buen intento venga nuevamente venga nuevamente joder joder venga pasa por ahí venga de una eh no se que de diferente no se no se o sea porque hay bastante espacio para esquivar y aun así lo hago mal esa parte ¡Gracias! 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 Pues nada, hoy. Pues nada, hoy. Pero bueno, no entiendo. O sea, lo de la hitbox es una exageración. Pues venga. Pues no sé. Bien. Bien. ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Joder! ¡Venga! ¡Venga! Me encanta lo de los misiles esos Que son... Si es que ya ves, o sea... No entiendo Por qué me estaba Saliendo tan mal Si esta parte es más que nada Concentrarse ¡Joder! ¿En serio? Ya ves Esa segunda parte es súper fácil ¿Y por qué no la... Bueno pues... Es que no se ha dado ¡Uyúh! ¡No! 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 ¡¿No! ¡No! Venga, no dejes que se te acumulen ahí Los pesados estos Venga Venga Perfecto Venga Venga, 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 venga Concéntrate En esquivar cuando es necesario Y en atacar cuando sea necesario Venga 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 Bueno, bueno No importa, no importa No hay problema Joder No está tan Joder Me han timado No ha estado tan difícil La verdad Que sí que ha tardado lo suyo Pero bueno No me sabía las mecánicas y tal Pero bueno Lo hemos hecho bastante bien Perfecto Ahí está Eso es una A Efectivamente No es que lo haya predecido en nada Pero es que ya sabemos cómo va el sistema de puntuación, digamos Y pues nada O sea, perfecto Pensaba, joder En serio pensaba que iba a ser más difícil Pero No lo es tanto En serio que no O sea, la segunda parte es súper fácil Pero bueno Y aquí se nos ha abierto algo Ah, bueno Un camino Ok Pues yo creo que Lo dejaremos así por ahora Y ya Ya nos acercamos Jojojo Ya nos acercamos Uy, este es chungo Si no me equivoco Y ya nos acercamos Al final del camino Así que Yo creo que lo podemos dejar por aquí Chicos, chicas Si les ha gustado Dejar un buen me gusta Dar un comentario Protip Ayudo Lo que sea ahí abajo Suscribirse si no lo han hecho Dándole a la campanita Para que les lleguen las notificaciones Y poco más Poco más Nos veremos en la Pro Próxima Dándole a la campanita